Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la calle, en la esquina de la calle 7 calle 7 y me encuentro en la colonia Enrique Cárdenas González en Tampico, Tamaulipas y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle G y aquí vengo con el recorrido amigos suscriptores mostrándoles más, mucho más espero que el video sea de su agrado amigos, se suscriban a mi canal y compartan los videos eso es muy importante para yo seguir haciendo más videos para todos ustedes y aquí vengo en la Enrique Cárdenas González en la colonia Tampico, Tamaulipas y vengo en la calle G espero que el video sea de su agrado amigos, lo compartan y se suscriban a mi canal, los que no estén suscritos solamente Tampico SMO lo hace posible, los mete a la intimidad ese es el propósito de mostrarles pues hasta el último rinconcito de su querido barrio amigos y aquí vengo, aquí voy a cruzar la calle 5 en la colonia Enrique Cárdenas González en Tampico, Tamaulipas un saludo para todos los que sean de por aquí, aquí les muestro su barrio amigos con muchísimo gusto vean ustedes amigos, aquí vengo con el recorrido mostrándoles más, mucho más como les decía en el video anterior, pues estaba nubladito, estaba la neblina amigos más que nublado, había neblina y no podía iniciar el video porque pues no estaba, no se veía nada y pues ahorita como pueden ver ya salió el solecito, ya estaba saliendo la resolanita y ya este pues ya este, como se dice, ya este, ya se limpió ya ahorita ya viene el solecito nuevamente y aquí voy a cruzar la calle no, no, no le vi el nombre bueno, aquí vengo amigos, por la calle G díganme amigos, si voy pasando por algún lugar donde ustedes viven, vivieron o tienen familia yo aquí les muestro con muchísimo gusto amigos y se los muestro a través de Tampico SMO, el único canal que los mete a la intimidad de su tierra, de su barrio para que ustedes no extrañen amigos y se sientan cerca, vean ustedes vean ustedes amigos suscriptores Tampico SMO, el único canal está pesadita la subida esta bueno amigos, aquí sigo con ustedes díganme pues por donde voy pasando yo aquí les muestro la calle G vean ustedes amigos solamente Tampico SMO lo hace posible díganme díganme amigos en los comentarios si voy pasando o pasé por algún lugar donde ustedes viven voy a mandar unos saludos con muchísimo gusto amigos voy a mandar un saludo para honorio Flores con muchísimo gusto amigo honorio Flores te mando saludar Olivia Montejo Olivia Montejo manda saludos a su a su hermana Lupita Montejo y a sus hijos y a sus nietos que los quiere mucho un saludo para todos ustedes para Olivia y para Lupita Montejo también voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Bárbara Regina González González con muchísimo gusto te mando saludar amiga Regina no Regina no Bárbara Bárbara Regina así Bárbara Regina te mando saludar amiga Bárbara Regina también voy a mandar un saludo para Gloria María Aguilar para Chilis Chilis con muchísimo gusto te mando saludar Gloria Javier Andrade Gloria Mesa Olivares manda saludos a sus nietas Tiare y a Carla con muchísimo gusto también Gloria manda saludos a su papá Roberto con muchísimo gusto lo mando saludar de parte de Gloria bueno amigos aquí continúo con ustedes mostrándoles más mucho más vean ustedes amigos aquí vengo también voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Chado Noxi Abel Hernández Marisela Sosa Quirós Mario Estrada Doctor Filimonia Idoaza Memorio Cruz con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes y aquí vengo mostrándoles más mucho más también voy a mandar un saludo para César Becerra Díganme ustedes amigos si ya salí de la colonia este Enrique Cárdenas Borsales yo aquí les sigo mostrando amigos la calle aquí continúa y aquí les muestro más mucho más solamente Tampico SMO los mete la intimidad de su tierra de su barrio para que ustedes amigos pues no extrañen y se sientan cerca vean ustedes vean ustedes amigos aquí vengo díganme ustedes amigos aquí voy pasando como por un mercado rodante amigos díganme ustedes de dónde es este dónde se pone esta color dónde está ese dónde se pone este rodante amigos porque no creo que ya me salí de la Enrique Cárdenas González pero aquí les sigo mostrando ahora es lunes vean ustedes amigos aquí les muestro también voy a mandar un saludo con muchísimo gusto díganme ustedes amigos no veo ningún señalamiento que me diga qué colonia es pero aquí sigo con ustedes amigos mostrándoles más mucho más también voy a mandar un saludo para Esteban Eduardo Pérez Sosa Eric Mauricio Vilchis Hernández Sergio Díaz Ramatax con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes y aquí continúo con ustedes amigos mostrándoles más mucho más se me hace que aquí ando bueno aquí hay un señalamiento ahorita les digo amigos aquí ando ya en la calle India así se llama la calle esta India y ando en la ando en la ando en la borreguera ya amigos bueno Tampico SMO es el único canal que los mete a la intimidad y como les dije amigos inicié el video allá en Germinal ahí digo en la Enrique Cárdenas González mejor conocida como Germinal y pues voy a pues la calle no me dio el video y pues me metí más acá pero pues amigos si sirve que les muestro más mucho más vean ustedes digan ustedes en los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí de la calle de la colonia borreguera aquí ando en la borreguera vean ustedes amigos solo Tampico SMO lo hace posible vean ustedes amigos si tienen mucho tiempo que no vienen para acá pues aquí está el canal que es de todos ustedes para mostrarles a la hora que quieran en el momento que que quieran ustedes pues aquí está Tampico SMO amigos que tiene muchísima programación para todos ustedes para que ustedes pues vean su barrio su tierra bueno amigos voy a dar vuelta para este lado y aquí les voy a seguir mostrando más mucho más espero amigos que el video sea de su agrado lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos nunca me cansaré de decirles que compartan los videos eso es muy importante para mí para yo seguir haciendo más videos para todos ustedes solamente Tampico SMO los mete la intimidad de su tierra de su barrio y pues realmente ya me salí de la calle donde venía amigos pero miren miren ustedes esto es Tampico SMO un saludo para Doroteo Ayala para Moisés Ayala no este Adwad Ayala y para Brenda Aguad con muchísimo gusto los mando saludar hasta Carolina del Norte miren ustedes amigos donde ando mostrándoles más mucho más bueno voy a mostrarles para este otro rumbo amigos no le veo el nombre amigos para mi desgracia no tiene nombre no le veo el nombre pero ya saben que todos todos los videos los hago con muchísimo gusto y que pues si no veo el nombre pues ustedes díganme en los comentarios amigos porque a veces pues es imposible a veces este pues me critican por eso porque no les digo los nombres es que a veces bueno ya les he hecho videos especialmente para decirles que Tampico SMO pues así es Tampico SMO es el único canal que se tira a la aventura a buscar una como si ustedes y yo vinieramos buscando una dirección así es Tampico SMO esta es la esencia de Tampico SMO no puede cambiar por más que me digan que haga otras cosas no Tampico SMO así es y pues pues nada más son pocas las personas que me dicen eso porque por la mayoría este les gusta el concepto del canal este bueno amigos aquí ya me metí en otro en otro barrio no sé dónde ando aquí les muestro vean ustedes y pues sinceramente pues está ya no nos quiero encandilar miren cómo se oscureció la imagen díganme amigos si voy pasando o pasé por algún lugar donde ustedes vivieron yo aquí les muestro amigos con esta bonita y bella imagen amigos me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación que hay un nuevo video que Dios me los bendiga cuídense mucho amigos hasta la próxima